Bróderes y bródercitas, hoy este vídeo se lo vamos a dedicar a uno de los íconos más grandes en la música en español, a una de las leyendas del rock en español, Bróderes, Enrique Bunbury, que de hecho se acaba de reunir otra vez con esta legendaria banda, su banda, llamada Héroes del Silencio. Les voy a platicar todo acerca de esto, acaban de tener un show aquí en Los Ángeles que estuvo increíble, lo vamos a ver y aparte les voy a platicar cosas que ustedes ni se imaginaban de la vida, de la carrera de Enrique Bunbury, esta leyenda que ha logrado cosas que no saben. Vamos a ver lo que pasó en este concierto aquí en Los Ángeles. Ya en cuanto oyes estas guitarras, sabes que es la canción de Entre Dos Tierras, una mega hiperclásica, Bróderes, del rock en español. Suena como aplanadora, potente, como máquina, Bróderes, nadie los detiene. Esta banda, digo, de todos los discos que tienen, siete de ellos están dentro de los 250 mejores discos del rock en Iberoamérica, Bróderes. Y esta canción, que es Entre Dos Tierras, está dentro del disco de Senderos de Traición, que de hecho es el disco número 5 de esta lista de 250 discos. Imagínense el nivel de músicos, el nivel de composiciones, el nivel de arreglos, de producción, es otro nivel, Bróderes. Enrique Bunbury, Bróderes, quien fuera un chavito rebelde, con problemas hasta el gorro, yo creo que sus papás ya no lo aguantaban. De hecho, nadie lo aguantaba, lo corrieron de diez escuelas, era un chavito literalmente problema. En serio, de hecho el doctor, dicen que el psicólogo, el psiquiatra, dijo que él tenía el cerebro un poquito más grande y que por eso tiene un cerebro muy activo, que no podía parar de dejar de hacer cosas. Si no hubiera sido por la música, Bróderes, que encuentra como que un curso en su vida, él mismo lo ha dicho, podría haber sido un criminal. O sea, era otro nivel de velocidad. Esta voz, así, entonadísima, potente, yo lo he oído tocar en persona, Bróderes, llena el lugar de una forma impresionante. La banda, no se diga. Otro rollo, Bróderes, la verdad es que bueno que regresaron. Ojalá no se deshagan, ojalá saquen más discos, porque esto, esto es lo que hay que salvar de la música en español, caray. ¡Qué banda! La banda, no se deshagan. Bueno, Bróderes, les voy a platicar una historia propia con él. Yo digo, he tenido, aquí vivo en Los Ángeles desde hace más de 20 años y tuve un show de radio grande, como por más de 10 años, Top 3 en Estados Unidos, pero en mis inicios, también soy músico, ¿no? Y compongo canciones y todo, pero en mis inicios, cuando llegué aquí, tuve la fortuna de ser escogido para ser el productor y él, el reportero de un segmento de un programa nacional. De hecho, se veía en México, Estados Unidos, en España. Este programa se llamaba Onda Max. Era producido en Miami. Paola y otro chavo en Miami. Y yo era el güey de Los Ángeles. Entonces, una de estas me llama el productor de Miami. Vamos a ir para allá. Viene Enrique Bumburi. Hay que entrevistarlo. Consigue la entrevista. Consigue ir al concierto. Consigue VIP. Consigue backstage. Yo tenía que moverme, llamarle a todo mundo, conseguir la entrevista, conseguir todo lo que me había pedido para que cuando vinieran pudiéramos entrevistarlo. Esta entrevista la iba a hacer Paola, que era la mera mera del show. El lugar de The House of Blues, un lugar precioso aquí en Los Ángeles, que de hecho yo era después, cuando ya era, cuando saqué mis discos y todo, toqué en este lugar. Lo llenamos 20 veces. Un lugar hermosísimo. Pero llegó Enrique Bumburi y llega el productor de todo el show, llega Paola y Enrique Bumburi sale de su camerino para la entrevista, totalmente así como lo ven, vestido, serio, es muy serio, y listo para la entrevista. Paola, cuando lo ve, era una chavita muy linda, muy guapa, preciosa, lo ve y se impresiona, o sea, se saca de onda. Y la verdad, honestamente, ella no sabía mucho de esta música. A ella le gustaba más, pues de repente es mexicana, pero no estaba muy metida en la música de Los Héroes del Silencio. Entonces, cuando lo ve, se saca un poco de onda, se acerca con el artista, la cámara ya estaba enfrente, se le ocurre decirle a Enrique Bumburi, oye, ¿quieres que te pregunte de algo en especial? Así la pregunta fue. Y no, hombre, Enrique Bumburi le dijo, ¿sabes qué? Si no sabes lo que me vas a preguntar, porque no te diste el tiempo de investigar lo que ha pasado en mi carrera o lo que yo he hecho, pues no me entrevistes. Y el show era un show de Univisión Internacional, o sea, salía en varios países, brother, es un muy buen show. Paola se queda así y él se hace para un lado como diciendo, no quiero que me entrevistes. Así, en pocas palabras, canceló la entrevista en ese momento. Entonces, el productor, que era súper inteligente y fuerte, me dice, ¿lo quieres entrevistar? Y yo me sabía todo de Los Héroes del Silencio. O sea, estaba al tanto de todo. Entonces, yo me sabía todos sus discos, sus canciones, todo. Le digo, va. Entonces, me meto, yo iba vestido, porque también iba a hacer entrevistas yo ese día. Me meto y le digo, yo te entrevisto. A él le encantó que supiera todo lo de su carrera, que supiera sus canciones. Entonces, conmigo fue otro rollo, porque él vio que yo estaba totalmente metido y sabía de lo que estaba hablando. Es un chavo, y esto se los digo para que vean el tipo de persona que es. Es muy serio, honesto, y si no le gusta algo, te lo dice. Y ahí viene el reflejo de que era un niño problema cuando era chavito, porque imagínense un niño. Aquí él ya estaba grande, ¿no? Pues él nació en el 66, 67, si no me equivoco. Pero imagínense un chavo de 18, 19, con este tipo de actitud, este tipo de personalidad sin frenos, se debe haber sido muy, muy problemático. Sin embargo, la verdad, valió la pena, porque ese tipo de personalidad es lo que lo ha llevado a ser quien es. Les recomiendo este disco, brothers. Tienen que oírlo de principio a fin, Senderos de traición. Esta es la primera canción del disco, Entre dos tierras, y de ahí se sigue. Y es un discasasazo. Lo chistoso de esto es que es alguien muy especial, como les digo, en su vida y en todo lo que lo rodea. Él, por ejemplo, es Pesquitarian. Pesquitarian, acá, no sé cómo se le diga en español, acá se le dice Pesquitarian en Estados Unidos, es cuando nada más comes, obviamente, vegetales y no comes carne animal, solamente comes pescado. No comes ni lamb, no comes, o sea, cordero, no comes beef, no comes nada que no sea más que pescado y vegetales. Y solamente come una vez al día el güey. Una vez al día. Pero está delgado, está muy bien en forma. Pesquitarian, que no es Pesquitarian, uuuh, en las piernas, esas, y no más aire, que no es Pesquitarian, uuuh, 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 uuuh. Los españoles tienen ese toque que no sé qué, que no sé cuándo en el rock Que es súper hermosísimo, de hecho están pegaditos Viven en el mismo continente que de Inglaterra, que es la cuna del rock Entonces obviamente las influencias, todo eso, se plasma en ese tipo de rolas O sea, porque son muy melódicos, pero también tienen las pelotas, los huevos Para sonar como rock, las melodías, su voz Todo esto encierra, hace el concepto de pues esta banda, brothers, de los héroes del silencio Que los hizo gigantescos, solamente duraron creo que como 8 o 10 años antes de que se separaran Pero lo que habían logrado en discos y en triunfos fue gigantesco, ojalá lo regrese Especialmente aquí en Los Ángeles, brothers, se vive este rollo del rock muy cañón yo creo que es la segunda ciudad después de la Ciudad de México donde hay tantos latinos que les gusta el rock aquí en Los Ángeles y ahora sí que con toda modestia me pongo el sombrero porque gracias a nosotros que tuvimos una radio que apoyó ese tipo de música desde el 96, 97 que empecé a hacer radio en mi carrera empezamos a tocar todo esto y le seguimos hasta que empezó el reggaetón y como que surgió el reggaetón y luego se metió la música regional mexicana pero lo que era esto del 97 hasta el 2010, 11 que es cuando terminó mi show de radio mi show de radio empezó en el 2002, el fuerte hice otros antes y después pero el fuerte, fuerte, fuerte el que causó así un tatuaje en Los Ángeles y en Estados Unidos porque hicimos mil cosas exageradas fue del 2002 al 2010, 2011 y de allí hice otros después y antes pero el rock en esa época fue lo más fuerte y fue gracias a estas radios que apoyábamos este tipo de música en México todavía existen radios así como EXA que en los aspectos para EXA que sigue apoyando el rock aquí en Estados Unidos desafortunadamente ya no hay radios así ya dejaron de existir brothers y es una lástima porque este tipo de bandas necesitamos pues esas outlets ¿no? para de radio de televisión para poder seguir existiendo este solo que viene aquí yo creo que debe ser considerado como uno de los mejores solos de rock en español que ha habido en la historia chequen la guitarra chequen la guitarra oigan a la gente brothers o sea es exagerado el apoyo, el cariño que se le tiene a esta banda española que son de los mejores que hay acá no sabemos todas sus canciones, todas sus letras a veces los amamos que son de los mejores 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 que increíble después de 12 años de no haberse parado en ningún lado juntos como banda están regresando muchas gracias en la guitarra Jordi Uemba Álvaro Swift en la guitarra Robert Castellanos en el bajo en la percusión el marqués de Béjar Kino Béjar el motor de la máquina en la batería Ramón García en los teclados en la guitarra en los coros Eric Memento en el piano en los teclados el reverendo Ramón García este fue el concierto de los héroes del silencio brothers aquí en Los Ángeles hace un par de días y lo tenía que compartir con ustedes porque la verdad esto que están haciendo es histórico es una banda que realmente logró esos estados esos lugares donde pues muchas bandas no llegan de hecho son contados o sea de hecho no hay entonces por eso es importante hablar de ellos porque no pueden pasar desapercibidos son una banda increíble y bueno pues hay que tratarlos como lo que son de lo mejor que hay en la música en español no nada más pop o reggaetón o no 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 de todo de lo mejor que hay de la crema innata de la música en español así que mis respetos para Enrique Bumburi ojalá sigan con su gira ojalá saquen más discos queremos más de ellos como fans y bueno pues a seguir disfrutándolos brothers díganme que les pareció esta rola si quieren oír más rolas díganmelo y con mucho gusto las pongo a mí me fascinan o sea que me va a encantar yo soy Serralde los amo muah ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.